El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, millonarios, millonarios, mi vida entera y mi alma te daré, a mi Dios, siempre seré fiel, mis colores siempre sido en azul y en azul. Muy buenas tardes, queridos amigos, Lucho Arango desde Universal Studios en Orlando, Florida, haciendo el recuento de las aventuras de un colombiano hincha de millos en Orlando y después hablaremos de fútbol que juega el millonario Santa Fe. Espero verlos pronto y contarles cómo nos... Ya estamos en la caminadora rumbo al parque, ya pasamos el control de seguridad, vamos a ver qué nos va a mostrar hoy Universal Studios en Orlando. Llegamos algo tarde, vamos a proceder a comer algo antes de entrar al parque y ya les contaré qué canto. Por fin almorcé un delicioso sándwich de pastrami, ya se los muestro, aquí está, típico sándwich de Nueva York con queso. Ahí se ve, véanlo a delicia. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro recorrido el día de hoy. Les estaré... Me dispongo a entrar ya al parque de Orlando desde Universal Studios. Como pueden ver ustedes a mi espalda está la entrada, a ver si ahí se ve mejor. Y pues ya pronto también empieza el partido de Millonario Santa Fe, lo estaremos siguiendo. Y muchas gracias, ya les contaré qué pasa allá. Esta es la vista principal de la calle principal de Estudios Universal, ya estamos adentro. Es una maravilla, aquí vamos a ver un par de atracciones. No tenemos mucho tiempo, pero va a ser una tarde. Aquí podemos ver otras atracciones desde Universal. Podemos ver algunos restaurantes, el edificio de la NBC. Atrás se ve el paisaje. Y aquí vemos también otra calle de este sitio tan bonito. A mis espaldas hay una montaña rusa tremenda. No creo que me monte hoy, pero ya la vimos. Más comentarios más adelante. Para terminar esta jornada, qué mejor que una buena certeza. Y ponernos a ver el partido de Millonarios, que ojalá derrote a Santa Fe. Salud y buenas tardes. Nos vemos pronto. Millonarios, el fútbol con el alma y con el corazón. Millonarios, 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 millonarios.